¡Suscríbete al canal! 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 Estoy recargando Cambio de cargador Cambio de cargador Solicitando reconocimiento del área Cambio de cargador Falcón 3-0, recibido Colocando Claymore Cargador El enemigo está tomando bravo UAV sin combustible Con S tenemos dos, la ventaja es nuestra Lanzando a torridora Este es nuestra pelea Concéntrense Perdemos A Cambio de cargador El enemigo me dispara UAV enemigo arriba Objetivo completado Muy bien Sprella Noticias de la escena Esta es nuestra pelea wha ¡Suscríbete!